MOTORLAN PATROCINA ESTE ESPACIO Aragón Sobre Ruedas les presenta hoy a José Antonio Vicente, el nuevo presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, que nos habla de su reciente nombramiento y de sus planes al frente de la Federación. Además, y a falta de la celebración del quinto memorial Guy Barmir de Motocross, que cerrará este fin de semana la competición en Motorland Aragón este año 2012, les hacemos un resumen de toda su temporada, que se inició el pasado enero con la segunda edición de la Invernal Solidaria. Y por si esto no fuera suficiente, hoy también les presentamos el nuevo Audi A1 Sportback, un vehículo funcional, elegante y atractivo, que ofrece a sus usuarios una gran sensación de libertad y dinamismo. Atentos al semáforo que esto va a empezar. Arranca Aragón Sobre Ruedas. Zaragoza ya posee cuatro electrolineras operativas alimentadas únicamente con energía solar para la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos, que convierten la luz del sol en movimiento sin generar dióxido de carbono. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo Life Connect, y en Zaragoza está impulsada por la Cámara de Comercio, la Fundación San Valero y Europa Innovación y Desarrollo, con la colaboración de Zaragoza Urbana, Feria y Carza Pellot. Bueno, esto consiste en una estación de recarga autónoma para vehículos eléctricos, que funciona a base de unos paneles solares, que se colocan en este caso en la azotea de un edificio, y que luego se lleva a unos puestos de parking para poder recargar las baterías del vehículo, puesto que son vehículos eléctricos, y entonces, pues bueno, tranquilamente se deja ahí unas horas y el vehículo se recarga por un costo, en este caso concreto, o va a ser gratis porque la promoción durante tres o cuatro años es gratuita para que los usuarios que tengan este tipo de vehículos lo puedan recargar sin costo alguno. Con toda tranquilidad, enchufarlo y recargarlo. Los cuatro puntos elegidos para la implantación de estas electrolineras son el Centro Comercial Aragonia, el Parking de la Plaza de Nuestra Señora del Carmen, la Fundación San Valero y la Feria de Zaragoza. Estos puntos, alimentados por paneles solares, ofrecen una mejora del 75% en el balance ecológico global respecto a los surtidores tradicionales. Además, pueden complementarse con puntos de carga a la red general, por lo que podrían establecerse estaciones de abastecimiento mixtas. Con esta iniciativa, se pretende también dar un paso más hacia la normalización del uso de los vehículos eléctricos y, por tanto, hacia el incremento del compromiso medioambiental. El pasado 24 de noviembre, la Federación Aragonesa de Automovilismo celebró elecciones y en ella salió elegido la persona con la que hoy tenemos el placer de contar. Él es José Antonio Vicente. Muy buenas tardes. Hola, Ana. Buenas tardes. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué supone para ti ser elegido como presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo? Bueno, ser elegido, la verdad, es como el culmón de una larga trayectoria profesional en el automovilismo. Prácticamente, desde que tengo casi uso de razón, he empezado, lógicamente, en Alcañiz, con las carreras de Alcañiz, haciendo de todo, desde poner vallas, llevar colchones en aquellos años a los colegios. Luego ya empezamos el tema organizativo. Luego yo me dediqué más al tema de comisario deportivo. Salí por distintos sitios de España, incluso pruebas internacionales. Y bueno, luego mi familia, mi mujer, mis hijos, me empezaron a animar. Oye, ¿por qué no te presentas presidente? Es una cosa que, bueno, tampoco me lo había planteado yo nunca. Mis amigos también. Pues oye, preséntate. Y al final, pues aquí he estado. Y la verdad que me supone una cosa maravillosa, a pesar del poquito tiempo que llevo. Como me has dicho, llevas una amplia trayectoria dedicada al mundo del motor y de la competición. Ya no solo como oficial y también como comisario de carreras, sino también dentro de las distintas federaciones. Ya no solo la del Automóvil Club Circuito Guadalope, a la que sigues perteneciendo, sino también dentro de la propia Federación Aragonesa, donde también ha sido vicepresidente. Sí, en la época de Juanjo Ríos incluso, pude llegar a haber sido presidente hace 12 años por motivos laborales. No me decidí en aquel entonces. Estuve en la vicepresidencia. Bueno, bien, ya empecé un poco a hacer mis pinitos, pero bueno, el presidente es el que en verdad lleva el peso de la federación. Y la verdad, es lo que me toca a mí hacer ahora. Supongo que es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad. Sí, qué duda cabe. Es una responsabilidad, porque, vamos a ver, de tus decisiones, pues depende del futuro del automovilismo aragonés, que por cierto, ahora mismo está situado en un buen alto nivel. En el tema de lo que es la estructura de la federación, ¿vas a mantener a la gente, se va a cambiar un poquito la gente, o se va a mantener más o menos la misma estructura? Sí, básicamente la estructura va a ser la misma. En el tema de la vicepresidencia, he optado por que haya un vicepresidente de Zaragoza, que es Jesús Pérez Santander, y un vicepresidente de Huesca, que es Temis López. Son personas vinculadas al mundo del motor desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo, vamos a ver, creo que están muy bien relacionadas, cada uno en sus provincias, y es una cosa muy importante, ¿no? Y encima, además, así tenemos representadas las tres provincias de la comunidad. Y además es importante que también te puedan dar esa visión, también desde dentro, ¿no?, del propio piloto, por ejemplo, en el caso de Jesús. Por supuesto, por supuesto, es que, vamos a ver, por un lado Jesús piloto, Temis organizador, todo es importante. Vamos a ver, el producto final, por decirlo de alguna manera, es el piloto, qué duda cabe, pero son necesarios organizadores, oficiales, etcétera. Entonces va a ser importantísima, desde el punto de vista del resto. Y sobre el tema de junta directiva y comisiones, básicamente va a ser la misma estructura, las mismas personas, básicamente, va a haber algún cambio, lógicamente, algunos los he elegido yo, lógicamente, porque los conozco y sé de su trayectoria, pero básicamente va a ser la misma estructura. Supongo que, bueno, siempre cuesta un poquito empezar, ¿no?, hasta que te habituas un poco a todo. Te vimos en el primer acto oficial, en las finales de la Copa Mundial Rotax, hace prácticamente una semana. Cuéntanos cómo fue ese estreno tuyo y también el nivel aragonés, porque creo que ha quedado el pabellón bastante alto. Sí, sí, hombre, fue mi primera representación oficiosa, pero, vamos, fue algo maravilloso. La participación de los cuatro pilotos aragoneses fue espectacular. John del Valle acabó quinto en la final mundial de junior. Quinto del mundo, es así, ni más ni menos. Jesús Pérez Santander acabó en el catorceavo lugar y los niños, los pequeños de la micro, también acabaron. Juan Francisco Franco acabó el veinteavo y Pablo Lazar acabó en catorceava posición. O sea, fue, la verdad que fue un sueño. ¿Qué te iba a decir? ¿Por dónde pretendes empezar? Porque supongo que dentro de la federación hay que tocar muchos palos, dado que hay muchísimas disciplinas, si no me equivoco son siete, y hay que montar un calendario porque la próxima temporada está a la vuelta de la esquina. Sí, estamos ya montando las comisiones, bueno, las comisiones de hecho ya están montadas, decididas. Es muy continuista porque, la verdad, si durante todos estos años ha funcionado bien, pues no veo el por qué hay que cambiar. Debido a la situación económica, que es discutible en todos los aspectos, y por supuesto en el deportivo y más, en el automóvil, estamos pensando en nivel karting, estamos pensando en una forma de promoción que no está perfilada del todo. Por ejemplo, en Autocross estamos pensando en hacer una copa promo también, muy económica, que pueda acceder prácticamente cualquiera con muy poquísimo dinero. Ya os digo que no puedo adelantar aún nada porque estamos perfilando los asuntos, pero bueno, la imaginación. Supongo que es muy importante ir fomentando cada vez más cantera, porque al final, si no se empieza desde la base, es muy difícil que lleguen a salir pilotos de la talla de los que estamos viendo ahora mismo. Efectivamente, por eso es el hecho de intentar sacar todas estas copas de promoción, incluso más ideas que estamos en mente, pero qué duda cabe, que hay que empezar con la cantera, con los niños, mantener lo que tenemos, por supuesto, yo creo que hay un muy buen nivel, pero hay que empezar desde abajo. Enseñándole todos los valores automovilísticos y deportivos en general, con todo lo que ello implica, en fin. También es importante aprovechar las enormes instalaciones que tiene esta tierra, porque hay que destacar, bueno, tanto el circuito de Zuera como Motorland en Alcañiz, bueno, son instalaciones a nivel mundial y hay que sacarlas provecho. Es un lujo tener, vamos a ver, tener en una federación autonómica los circuitos que tenemos, y no solo los circuitos, incluso zonas de tierra, en fin, que ahí, la verdad, estamos en una autonomía que da gusto, hay que aprovecharlo, hay que intentar aprovechar todo esto que tenemos, y vuelvo a decir lo de antes, a base de imaginación, y para que la gente pueda utilizar todos estos espectaculares, vamos, circuitos que tenemos. Como objetivo es un poco, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿qué se plantea la federación para este próximo 2013? Hombre, lógicamente consolidar lo que ya tenemos, que no va a ser poco, porque, vuelvo a decir, creo que este año ha sido espectacular, ha sido un buen año. Creo que somos envidia a nivel nacional, la territorial de Aragón, somos envidia a nivel nacional. Entonces consolidar como mínimo estos resultados, y lo que he dicho antes, intentar promocionar la base, la base desde, por supuesto, los niños y los no tan niños, intentar que se, a base de copas de promoción, de una forma económica, bastante económica, que pueda introducirse en el mundo del motor. Bueno, pues esperemos que tengas mucho éxito en tu labor como nuevo presidente de esta federación, y que nada, que pronto probamos a hablar de muchos más éxitos. Muchas gracias, Ana. A ti. Motorland Aragón cerrará este fin de semana la actividad de este intenso 2012, con la celebración de la quinta edición de su memorial Guy Barmire de Motocross. Será el broche de oro a otro año repleto de actividad, que no ha hecho más que incrementar la relevancia de este complejo, ya no a nivel europeo, sino a nivel mundial. 2012 se abrió como ya viene siendo habitual con la celebración de la segunda edición de la Invernal Solidaria, un evento diferente con finalidad benéfica, que no hace más que batir récords de participación, y que en 2013 se celebrará el 19 y 20 de enero. A partir de ahí, el complejo no ha parado ni un momento. Además de distintos cursos y de mantener abiertos sus circuitos para el alquiler, Motorland Aragón ha celebrado pruebas de absolutamente todas las disciplinas, poniendo de manifiesto su enorme capacidad. Por destacar, y siguiendo un cierto orden, en febrero celebró una nueva prueba del Campeonato Regional de Autocross. En marzo, no solo organizó en su trazado internacional de karting una prueba del Campeonato Suizo de la Disciplina, sino que las CRTs del Mundial de MotoGP aterrizaron en su trazado de velocidad para realizar unos test oficiales. Se organizó una prueba del Campeonato Nacional de Autocross y el complejo se estrenó con la organización de la espectacular Motorland X Race, que, enmarcada dentro del Super Enduro Challenge, junto al Enduroc y la Basela Race, creó un trazado de 30 kilómetros a lo largo de todos sus circuitos y reunió a casi un centenar de pilotos para completar un estreno de éxito total. En abril, se vivieron de nuevo las seis horas de resistencia de Vespas, que batieron una vez más su récord de participación, con un total de 52 equipos y de 150 pilotos en pista. Pero además, los equipos de las World Series by Renault aterrizaron en el complejo alcañizano para realizar los últimos test oficiales antes de la prueba en Motorland y se vibró con una nueva prueba del Campeonato Aragonés, Navarro y Castellano Manchego de motociclismo. El mes de mayo fue realmente intenso en cuanto a competición. La cuarta edición de las World Series by Renault aterrizó de nuevo en el complejo bajo aragonés para dar, por segundo año consecutivo, el pistoletazo de salida a esta competición internacional, que extiende sus atractivos también al paddock y que trae consigo numerosísimas actividades para el disfrute de los más de 5.000 aficionados que pasaron por Motorland durante su celebración. Mayo también permitió que la novena edición de la concentración anual de Land Rover se celebrara por todo lo alto en el complejo alcañizano, con participación de más de 250 personas y de alrededor de un centenar de vehículos. Este mes, y por tercer año consecutivo, Motorland Aragon también celebró una nueva prueba del Campeonato de Resistencia de JETES franceses con cinco emocionantes carreras en las que participaron un total de 64 coches y de 111 pilotos. Pero si creían que con esta prueba Mayo se despedía, nada más lejos de la realidad, porque para su último fin de semana su trazado de velocidad volvió a vibrar con la celebración de la tercera prueba de la temporada del certamen nacional más prestigioso del mundo, el Campeonato de España de Velocidad, considerado también la mejor cantera para los pilotos que algún día recalarán en la MotoGP y que disputó tres intensas carreras de las que pudieron disfrutar las más de 8.000 personas que se acercaron hasta Motorland Aragón. Pero si Mayo ha sido intenso en cuanto a actividad, Junio no se ha quedado atrás. Diez de los 14 equipos del Mundial de MotoGP testaron sus motos de forma oficial de cara a la celebración del Gran Premio de Aragón. Además, durante este mes también se celebraron durante el mismo fin de semana la Suzuki Experience en el trazado de velocidad y una de las pruebas de la competición Promo Aragón, otra de la Cuna Bankia de Campeones y una nueva de las ya tradicionales tres horas de resistencia nocturna de Supermotard en el circuito internacional de karting. El fin de semana siguiente, el circuito de velocidad fue un hervidero de competiciones, ya que acogió a los 24 equipos participantes en el Campeonato Navarro, Aragonés y Catalán de Velocidad y las cuatro carreras de la prestigiosa Copa de España de resistencia de turismos. No contentos con eso, Motorland Aragón se estrenó con la celebración por primera vez en su historia de una prueba del Campeonato Francés de la Caterham Club Challenge y con la organización de la tercera prueba de la temporada del Campeonato de España de Grandes Turismos, que también aterrizó por primer año en el Complejo Alcañizano. El fin de semana siguiente, su trazado internacional celebró una nueva prueba del Campeonato Regional de Karting y para cerrar el mes, se celebró por segundo año consecutivo otro de los eventos más prestigiosos del mundo del motor, es decir, otra prueba del Mundial de Superbikes, con seis emocionantes carreras y otras actividades de las que pudieron disfrutar las más de 24.000 personas que se acercaron hasta Motorland. En julio, el Complejo Bajo Aragonés volvió a ser protagonista con la celebración de la etapa prólogo de la Baja España-Aragón, en la que participaron un total de 129 vehículos, entre coches, motos, camiones, bugis y quads. Durante este mes, Motorland también celebró su cuarto trofeo de velocidad de motociclismo. Ya en agosto, el trazado de velocidad del complejo vivió un momento inédito hasta el momento, ya que sirvió como final de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, un momento que pudieron presenciar casi 5.000 aficionados. Septiembre, se abrió con la celebración del octavo trofeo de velocidad de automovilismo de Motorland Aragón, puntuable para el Aragones de Turismos. Pocos días después, los equipos de MotoGP volvieron a testar de forma oficial en el circuito, antes de la inminente celebración del Gran Premio Iveco de Aragón, que se celebró el último fin de semana del mes por tercer año consecutivo, con presencia de los mejores pilotos del mundo y que reunió a más de 81.000 personas que pudieron disfrutar de tres intensas carreras y de un espectacular triplete español. El fin de semana anterior, Motorland Aragón dio la bienvenida a una nueva competición en el complejo, con la celebración de su primer slalom mixto. Octubre ha sido el mes del karting para el complejo bajo aragonés, ya que celebró otra prueba del Campeonato Regional de Karting y de la Copa Rotax y recibió dos fines de semana después la última prueba del Campeonato Nacional de la Disciplina con seis emocionantes carreras y los títulos de las tres categorías X30, KZ2 y KF3, más disputados que nunca. Además, Motorland también celebró este mes la segunda edición de la competición MotoStudent, que reunió a un total de 16 universidades de España e Italia y a cerca de 200 estudiantes que pudieron testar por fin sus proyectos de moto desarrollados a lo largo de dos años. El mes se cerró con la fiesta de los vehículos clásicos, el Motorland Classic Festival, que reunió una ingente cantidad de aficionados y participantes dispuestos a mostrar sus joyas y a participar en los distintos eventos organizados, que fueron muchos y variados y que llenaron de color todos los circuitos del complejo alcañizano. Ya en noviembre, Motorland celebró su quinto trofeo de velocidad de motociclismo y su noveno trofeo de velocidad de automovilismo, que sirvió para cerrar los campeonatos aragonés y navarro de la disciplina. Además, volvió a reunir en su trazado a varios de los equipos de la máxima categoría de las World Series Bay Renault, que probaron pilotos y monoplazas de cara a la nueva temporada. Diciembre, se inauguró con la celebración de la ya tradicional y multitudinaria prueba de los 500 kilómetros alcañiz, que sirvió para cerrar la temporada de competición en el circuito de velocidad y en la que participaron 43 vehículos y 116 pilotos. El punto y final a la competición en 2012 lo pondrá el quinto memorial Guy Barmire de motocross, que se celebrará el próximo fin de semana. Pero no se preocupen porque el 2013 está a la vuelta de la esquina y Motorland Aragón promete un calendario como mínimo igual de intenso que el de este año. Lo inaugurará la tercera edición de la Invernal Solidaria. Así que vayan contando los días. Está claro que circular por las ciudades cada día es más complicado por el gran volumen de tráfico y aparcar no digamos nada. Para eso se han inventado los coches pequeños, los más urbanos. Los hay de muchos tamaños, desde tres metros y medio aproximadamente hasta cuatro o cuatro metros veinte. Nosotros nos vamos a subir ahora en un Audi A1, el coche más pequeño que tiene este fabricante alemán y que desde luego ha traído aire fresco a este segmento, el de los coches urbanitas. Es un coche muy personalizable y nosotros ahora los vamos a llevar a que lo prueben. El entorno urbano requiere coches pequeños y Audi se puso a las pilas cuando lanzó al mercado el A1, un vehículo que intenta hacerse con una cuota entre aquellas personas que necesitan el coche para recorrer la ciudad, en entornos urbanos, pero también se puso a las pilas para diseñar una serie de motores que lo acompañaran y que le dieran la posibilidad a aquellas personas que hacen recorridos fuera de la ciudad, en el entorno metropolitana o viajes escapadas de fin de semana que puedan disfrutar de esos coches. Para eso eligió dotar a este A1 no solo con motores de gasolina que es lo que habitualmente hacen otras marcas en coches pequeños, también propuso varios motores diésel como el que estamos llevando en estos momentos en el A1 Sportback en la carrocería de cinco puertas que estamos probando hemos elegido una motorización diésel 1.6 TDI que aporta 90 caballos es la más pequeña en diésel que tiene este modelo y que nos va a proporcionar sobre todo dos cosas primero bajos consumos y segundo poder salir a la carretera poder hacer algún viaje sin el miedo a gastar mucho combustible y sin el miedo a que el coche no tenga potencia para desarrollar la fuerza necesaria en algunas carreteras de nuestro país ya sabemos que no es lo mismo conducir por ejemplo por Francia que tiene unas carreteras muy llanas que conducir por carreteras de España que enseguida nos encontramos con tramos de montaña con autovías y autopistas que tienen muchas rampas y pendientes con lo cual con este coche por ejemplo con el Audi A1 Sportback TDI 1.6 de 90 caballos vamos a poder conseguir un buen rendimiento dentro de la ciudad y un muy buen rendimiento cuando salimos a la carretera el consumo en ciudad además se ve mejorado sobre todo porque se le ha incorporado el sistema Stop and Start que aunque no es uno de los más evolucionados que hay en estos momentos en el mercado sí que nos va a ayudar precisamente a reducir combustible a reducir ese gasto y a emitir menos CO2 a la atmósfera este coche cuando hemos salido a la carretera sobre todo hemos notado que tiene unas suspensiones bastante duras para lo que acostumbra tener un coche pequeño no obstante cuando circulamos por ciudad no se resiente en exceso los ocupantes del coche y pueden disfrutar de unos trayectos bastante agradables pero el tacto del coche es algo deportivo en esta ocasión que hemos cogido la carretera de cinco puertas los ocupantes van a disfrutar de algo más de anchura y de altura del coche porque mide más de ancho y más de alto pero la longitud del vehículo total es la misma lo único que se va a disfrutar de cinco puertas aparte de las cuatro para los ocupantes para que no haya problemas a la hora de subir o bajar el portón posterior también nos va a permitir tener acceso a ese maletero que para ser un coche pequeño la verdad es que no está nada mal la capacidad que tiene el tacto es el típico de un Audi eso sí nosotros la versión que hemos elegido es la más básica no tenemos apenas elementos con los que jugar entre comillas dentro del coche pero incluso eso es muy agradable porque Audi lo que trata siempre en el interior es de que los materiales tengan calidad y sobre todo que el tacto sea muy agradable como por ejemplo el volante que lo llevamos en piel y que bueno pues aporta una conducción muy agradable los mandos en este coche la verdad que al ir equipado muy sutilmente no tenemos mucho que hacer no llevamos nada en el volante no llevamos ningún otro mando con el que manejar navegadores etcétera con las típicas presintonías y en el volante no llevamos nada los mandos típicos de intermitente de limpia para brisas para el agua y los difusores que son como si fueran unas turbinas de un avión esta carrocería la de cinco puertas se puede elegir con cuatro o cinco plazas homologadas no hay que pagar un sobrecoste para tener la quinta plaza homologada eso es decisión del comprador no así la versión de tres puertas que solo está homologada para cuatro plazas y como decimos este motor TDI el de 90 caballos ahorrador no excesivamente silencioso en este modelo pero agradable tanto para ciudad como para carretera eso sí quien no vaya a salir a la carretera nosotros desde ZTV les recomendamos que se decanten más por motores de gasolina porque los motores TSI de Audi son una auténtica maravilla precisamente para eso para el entorno urbano el Audi A1 es un utilitario que mide 3,95 metros de largo y está disponible con dos carrocerías de tres puertas y Sportback esta última de cinco ambos con cuatro plazas aunque el segundo puede homologarse para cinco sin sobrecoste el exterior del A1 tiene la típica imagen de la marca con una gran calandra frontal que le aporta el aire de familia esta va flanqueada por tomas de aire laterales en las que se integra la antiniebla la firma luminosa de sus faros también es muy característica lo que más impacta de su exterior visto lateralmente es la posibilidad de que los arcos vayan en color distinto al resto de la carrocería lo que le aporta un aire muy moderno y deportivo es como si el techo fuera un módulo independiente del coche en la zaga un prominente spoiler sobre la luneta que cae al estilo de un coupé y la parte baja del portón se abomba notablemente respecto al cristal y es digno de destacar el área de la matrícula queda en una zona hundida respecto a este el paragolpes y los faros que presentan una estructura casi triangular la gama cuenta con siete motores diferentes cuatro de gasolina TFSI de 86 122 185 y 256 caballos y tres TDI alimentados con gasóleo de 90 105 y 143 caballos todas cuentan con tracción delantera excepto la de 265 caballos que es cuatro en cuanto a cajas de cambio tres posibilidades dependiendo del motor manuales de 5 o 6 velocidades o la excelente automática S-Tronic de doble embrague y 7 velocidades por dentro la calidad inunda todo el habitáculo materiales blandos para el salpicadero y la consola y tapicerías de tacto agradable o lo que es lo mismo todo aquello que es habitual en un Audi pero a escala pequeña el interior del A1 resulta espacioso más delante que detrás y muy luminoso el tablero de instrumentos muestra cuatro difusores de aire redondos que recuerdan a las turbinas de un reactor el claro manejo es una clásica virtud de Audi al igual que la excelente calidad de acabado y los muchos detalles que realzan su carácter premium una de sus mejores bazas es la personalización algo que parece ser ya necesario en los coches de este segmento difusores de aire en color luces interiores de LED o tapizados en colores expresivos la oferta de equipamientos incluye numerosas posibilidades para adaptarlo al estilo de cada conductor también se puede solicitar muchos extras en un momento posterior adaptándose así a los cambios de la moda el equipamiento de la versión de entrada Atraction es ya muy completo respaldo de los asientos traseros abatible en dos partes radio cierre centralizado con control remoto retrovisores exteriores con ajuste eléctrico elevalunas eléctricos y asiento del conductor y del acompañante con regulación de altura y función S-Entry dos hirvas frontales laterales para tórax cadera y para la cabeza limitadores de fuerza en los cinturones anclajes isofix y un largo etcétera el segundo nivel es el Ambition que multiplica la dotación y además hay una serie de paquetes adicionales que permiten por ejemplo integrar una interfaz bluetooth audio music interface sistema de control por voz y preinstalación para el sistema de navegación este domingo Motorland Aragón cerrará el año de competición con la celebración de su quinto memorial Gaibar Mir de Motocross organizado por el Motoclub Bajo Aragón y puntuable para el campeonato aragonés de la especialidad además este sábado el Motoclub Indomables de Zaragoza celebrará su decimotercer aniversario en el Clubhouse de la capital aragonesa con una ruta fiesta y actuaciones en directo durante todo el fin de semana Soria celebrará su decimooctava edición del Slalom Ciudad de Soria puntuable para el campeonato de Castilla y León de la disciplina y el sábado la localidad valenciana de Cheste celebrará su decimosexta edición de su rally sprint Ciudad de Valencia puntuable para el campeonato de la comunidad valenciana de la especialidad Les dejamos por hoy con el ecodesafío Barn un raíz ecológico ideado por Lucas Cruz y Nacho Salvador con un concepto nuevo y original de navegación y estrategia que premia a quien gasta menos combustible Disfruten del vídeo y pasen buena semana Nos vemos el martes que viene de navegación y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.